Música Hola chicos como estais Bienvenidos a mi canal soy AdoritoSins01 Bienvenidos a un nuevo capitulo De los Sims 3 la serie de Bueno la serie de la relación del canal Del canal del canal y bueno pues hoy 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 Se me ha metido entre ceja y ceja Que tengo que quitar esta mierda de palo Entonces Totoloco Si como escuchais Totoloco Un suscriptor del canal me ha dicho Que vamos a intentar Quitarlo de una forma A ver si podemos quitarlo de una forma Y va a ser de la siguiente voy a poner esto Y voy a colocar Esto Vale que así Pues debería de quitar Esto no se va a quitar esto es una mierda A ver puede ser esto aquí Y esto aquí Pero no esto es una mierda Y esto nada no 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 furrula No furrula Vale ahora voy a hacer así Y ahora voy a quitar esta mierda Ay Totoloco Que te como todo Ay que mira que funciona Que se ha quitado Jo muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Eh Totoloco Y lo que voy a hacer ahora Adelante vuestra Adelante vuestra Porque tenéis muchas ganas De que la casa esté Arregladita Yo también tengo ganas De que la casa esté Arregladita Pero bueno Aún no está Vale entonces Voy a quitar Todo lo que hay aquí Vale Voy a quitar la valla La valla esta Y bueno tenemos Más terreno De lo que parece Vale Parece que tenemos Poco terreno Total ya tenemos Mucho terreno Que no está nada Aprovechado Y lo voy a usar Entonces Que es lo que voy a poner Diréis Edu Que vas a poner Que vas a poner Cuéntanos Que nos va Con que nos vas a sorprender Pues a mi Pues sabéis que me gusta mucho esto A ver que si que Es un dineral Vale lo que cuesta Este Esta valla Porque son dos mil Son casi tres mil Vale Pero es que Es divino Es divino Me encanta este Y lo voy a poner así Con Es lo único que voy a hacer ahora Vale De la casa Porque no me quiero parar A decorar A ver Y esto No No me gusta Vale ¿Dónde está Lo que estoy buscando? ¿Dónde? Aquí está Lo que estoy buscando Vale Y ahora esto Trucu tru Trucu tru Y tracata Vale Bueno Está ahí La mierda El árbol Pero bueno No La verdad que ahora mismo No me preocupa No me preocupa eso Y bueno Me acabo de dar cuenta De que aquí Hay mazo De nieve En el Como Que está ahí En la barandilla Y no Cómo ya Fijo Allí en eso Luces festivas Ninguna Gracias Perfecto Y bueno Pues la casa La verdad Va a un buen ritmo Va a muy buen ritmo Vale Si es verdad Que quiero que dejes de dormir Quiero que pagues las facturas Vale Muchas gracias Y que limpies toda la casa Después Del sumidero de mierda Que te has gastado Estos días Vale Bueno Estos días Si entre Que le has pedido Matrimonios A Samantha Y todo Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Vale Entonces Vamos a pagar Nuestras facturas Y vas a limpiar la casa Que bueno Samantha Antes de irse al trabajo La he limpiado un poquito Vale Pero es que huele Huele la casa Podrido Que no No se puede No se puede No se puede jugar Con ese olor Vale Entonces Mal vamos Mal vamos Vale Y vas a limpiar la cocina También Si Vas a limpiar la cocina Vas a limpiar Por aquí Y yo creo que aquí Está todo lo demás Limpio A ver Está todo limpio Si voy a A ver Vale Si Está todo limpito O colocadito Muy bien La cama está hecha No la cama La cama no está hecha Voy a hacer la cama Y diréis Vale Edu Que va a ser la siguiente habitación Que vas a O que es lo siguiente Que vas a retocar Pues voy a retocar Esta de aquí Y esta de aquí Vale Y seguramente también el baño Vale Haré estas tres cosas No tengo mucho dinero Por lo que tampoco Puedo estar tirando las cosas Puedo hacer Pudiendo hacer de todo Vale Porque me quedan 20.000 simoleones Y esta gente Pues no es que gane mucho Vale Porque este tiene un nivel 2 de cocina Que a ver si hoy Llegamos al nivel 3 Esperemos Vale Y bueno también Antes de nada En lo que él va recogiendo sus cosas En lo que él va haciendo la casa Y eso Quiero daros las gracias a todos A todos A título personal Quiero daros las gracias Por el recibimiento Que Saka ha tenido hoy Que tiene todos los días La serie de Samantha De verdad No sabía que esta serie Iba a tener tantísimo éxito Y como yo siempre digo Lo importante no es tener 5 10 100 200 Mil Un millón De visitas Lo importante es que con que a una persona le guste Yo soy feliz Y con eso me quedo Y como veo que es más de una persona Lo que les hace feliz A los que os hace feliz Samantha Estoy Vamos Encantado No Lo siguiente Así que Muchísimas Muchísimas Gracias A todos Entonces Dicho esto Dicho esto Mira se está bañando ahí Quien fuera agua Quien fuera agua Para tocar Ese cuerpo Ese cuerpo serrano A ver Vale Perfecto Y que vas a hacer tu hoy Tienes que hacer una ración de fideos con verduras Vale Pero es que tampoco tienes La cosa de hacer fideos con verduras Vale Pero si te vas a ir fuera A ver Tienes al niño aquí Ah bueno Me iba a decir Tienes al niño medio moribundo Pero bueno Si te sale del coño Irte fuera Haz lo que te salga del coño Chico mía Yo no te voy a decir nada Que quieres estar con el cochecito este de mierda Pues estás con el coche este de mierda Que jamás Tiene aquí más Lleva aquí más años que tú El coche Más años que tú Y se ha despertado también el niño ahora Madre mía Bueno pues el niño que se espere Un poco Ahí estoy yo Con mi cochecito Porque si es verdad Que los simsos Que también hemos restaurado un coche Hemos tardado mucho En hacerlo del coche Y este bueno pues Va a atacar con la garra Además necesitamos tener amistad Con 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 Rodrigo eh Porque tenemos Mirar que poquito Que mal nos lleva A ver mal Entre comillas Vale Pero si es verdad Que mañana Es el cumple de Rodrigo Rodrigo Eh Se está un poco meando Cagando Vale Vamos a dejarlo ahí Entonces voy a comprar Eh Un cagadero para él Entonces Voy a venirme por aquí Por aquí Y una tronita Para él Mira ahí Tienes un padre Al lado de la cama Hijo Ni en la cárcel Ni en la cárcel Vale Cogele en brazos Vale Cogele en brazos Muy bien Ahí Perfecto Entonces Vas a enseñar Ay Que me tengo que ir a trabajar Que me tengo que ir a trabajar Que me tengo que ir a trabajar Que lo siento Rodrigo Que te dejo aquí tirado El pobrecito A ver Samantha Ha salido de trabajar Y creo que hemos ascendido Hemos ascendido Samantha Si hemos ascendido El empecemos de rendimiento De Samantha Le ha valido Un ascenso a profesora De enseñanza media Así como una bonificación De 420 simoleones Como profesora de enseñanza A ver Calla un segundo Como profesora De enseñanza media Tendrás que programar Bien tus clases Para Instruir A tus alumnos En todos los temas Que deben tratarse Biología Geografía Música Madre mía Además el resto De los profesores Te ha elegido Para que entres En el nuevo equipo De ajedrez Ja que mate Ahora gano 36 simoleones Por hora Pues muy bien Muchas gracias Muchísimas gracias Por Por eso Y el pobre Se ha quedado aquí tirado Vale Venga Samantha Venga 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 Es que no se donde estas Ah vale Ahí estas Perfecto Pues viene uno Se va uno Y llega la otra Vale Entonces vas a darle De comer Vas a darle Comida de bebe Luego vas a limpiar Y que me estas pidiendo Chica Carisma Lógica Vale Lógica 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 Carisma 8 Vale Voy a tener que Trabajar un poquito Más la carisma Pero hoy no Porque no tengo ganas Y no me apetece De verdad Entre nosotros No me apetece Entonces Eh Que vamos a hacer ahora Samantha Que vas a hacer ahora Samantha Te vas a cambiar de ropa Ponte cómoda Vale Tu Tu atuendo Este vestidito Y vamos a ver Energía Tienes hambre Vas a servir Vas a servir Vas a servir Almuerzo Vale Macarrones Pasa la carbonara Eh Perritos Ensalada Mmm Queso a la parrilla Vale Queso a la parrilla Toma un almuerzo Macarrones Porque tu Si tienes habilidad De cocina Porque de cocina Tienes Un buen nivel ¿Cómo no? Mira a ella Es que Ella Ella aquí Unas chuloputas Me encanta Sabes Ya 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 A ver voy a comer yo Ahora te relaja Guapo Ahora te relaja Relájate No no Por más que chilles No te lo Ya vale Sí Pero no Hombre Estoy aquí haciendo El sándwich De queso Este del mercadona El hacendado Espérate que se la ha quemado todavía El sándwich Vale Muy bien Pues ahora Déjalo ahí Déjalo ahí Y vas A Atacar con la garra Muy bien Atácale con la garra Y se está meando Se está meando Y para evitar que se mee Por favor Enséñale a usar El La cosa esta El El orinal Gracias Guapa Que Dios se lo pague Ella reina Divina Tiene cara de mal Mira el niño Parece que se está streñendo Además es que lo bueno Es que lo Ya me están tocando El coño Vale a ver Responder al teléfono Gracias A mío Ha cagado Sí A ver no guapa No Y no vas a ir a la fiesta Gracias No tengo el Totopafarolillos Vale bueno pues Vacíalo Ella Bueno no vas a poder Pues come chica Que te vas a morir de hambre Tienes aquí los sandwich hechos Coger un plato Por cierto Él a que hora sale de trabajar Muy mal eh Muy mal Trabajar duro Trabaja duro Cuanto más trabajes duro Mejor Vale Entonces No se si me va Trabajo hasta las 11 Hasta las 9 Perdón Pero no me va a dar tiempo En una hora y media Llegar ahí arriba Bueno Podríamos llegar O poder Podemos intentarlo Pero creo que no eh Creo que no ¿Creéis que vamos a llegar? No llego Vamos ni de coña Ahí al pico este No llego O si Vamos 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 No Joder Casi Si lo hubiéramos pillado Un minuto antes Si lo hubiéramos Si lo hubiéramos conseguido Vale Y tú Deja de ser una guarra Vale Y limpia esto Marrana Limpia la casa Marrana Gracias Y a ver Aquí arriba Aquí lo tenemos Todo limpio No tenemos No tenemos mierda Variada No No tenemos mierda variada Y bueno Espero que os guste Como está quedando la casa Que a mi me mola un montón Como está quedando eh Me mola un montón Y a ver Que estás haciendo Vale Vente para acá Entonces Vas a seguir Eh Ah mira Vamos muy bien Revolucionar Pasar un rato en el coche Encender Trabajar en el motor del coche Claro Yo voy a trabajar un poquito En el motor del coche Vale Nosotros ni nos miramos Sabes Ya yo creo que Nos seremos tan vistos Que ya Porque por ejemplo Puedo trabajar en la carro Podríamos trabajar dos En el coche Si podemos trabajar los dos Que guay No sabía yo que podíamos trabajar Bueno no No podemos No podemos Ha sudado Sudado de nosotros Perfecto Bueno al menos tampoco está lloviendo Estamos a 8 grados Bajo cero Joder Joder Así que bueno Vamos a esperar a que llegue mañana Que es el cumple De Rodrigo El cumple De Rodrigo Y no sé si a la que volvamos No A la que volvamos no Eh El cumple de Rodrigo Así que Vamos a esperar Preparados Para comernos un cachito de tarta Porque el cumpleaños viene En 3 En 2 En 1 Y ya casi es el cumpleaños Ay Dios mío Mirad 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 Quien está Aquí Quien Está Aquí La madre La madre La madre La madre De Samantha No me lo puedo Creer Que está Cocinando La madre De Samantha Un pescado Que me estás contando Chico Vas a ver a tu madre Después de 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 toda tu vida De toda tu vida Vas a ver a tu madre Que me ha hecho Comer a mi madre Que tengo ganas De llorar De verdad Que tengo ganas De llorar Que no me lo puedo Creer Que es mi madre Y mi padre No ha venido No, mi padre No Presentación Amistosa ¿Qué me estás Contando? Siéntate aquí Por favor Habla con tu madre No me lo puedo Ni creer Hablar de libros Y para que veáis Para que veáis Las cosas El árbol Geneológico De ella Es Su padre Y su madre Que murieron En un accidente De coche Cuando ella Era una infante Era una infante No me lo puedo Ni creer Contar historias De fantasmas Es que Es que estoy Es que no me lo creo Chica Que ya iba a volver Cuando el Especial Romántica Empedernida Entusiasmarse Por la boda Que le va a contar A su madre Que se va a casar Ay no Espérate Que su madre Ahora suda de ella Vale El problema es La cosa es Samantha Por favor Ven aquí Quiero que veas Esto Por favor Samantha Vente aquí arriba Venga Sube Corre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta es Ella Con sus padres Cuando era pequeña Esta es Samantha Con sus padres Cuando era Pequeña Y voy a colocar Estos cuadros Mirad Que bonito Mirad Que chulo Estoy super Contento Ahora si Estoy Feliz 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 De verdad Eh Porque está Mi familia Ahora estamos Todos Vale Y os voy a Os voy a enseñar Una cosa Os voy a enseñar Una cosa Y es Que Las cenizas De sus padres Están Aquí Era el secreto De la casa Este era el secreto Mejor guardado Era este Sus padres Siempre han estado En esta casa Y ella lleva Y ella lleva conviviendo Con sus padres Desde que Ella se mudó A esta casa Entonces aquí Tenemos la urna De De Glenn Y la urna De Sofía Entonces estoy Muy feliz De verdad Estoy No me veis Pero tengo los pelos De gallina Ahora mismo Los pelos De gallina Para mi Es como Un subidón Ahora mismo Tener Encontrar Esto Entonces Quiero Amistoso Quiero Eh Más opciones Quiero Abrazarla Voy a poder Abrazarla Pedirle Que limpie Que dejarse Los platos Sucios Prueba Preguntar No Como las palma O no Hombre Quiero Hablar Del frío Quiero Quiero Hablar Con ella Deja No quiero Me meo Encima Si hace Falta Antes De que Se vaya Que guay Pero no Es a su Padre Voy a entusiasmarse Por la Me ha entusiasmar Por mi boda Ah vale A ver Despiértate tú Despiértate tú Y Mete aquí A Vale Y sabéis Lo que me gustaría Muchísimo Es que no voy a No voy a poder Eh Voy a intentarla Pedir Para hacer la miniatura Es que quiero hacer una miniatura Con ella Vale Entonces Voy a pedir la que pose No creo que quiera Vale Voy a hacer una cosa Porque quiero hacer La miniatura No Entonces Samantha Cámbiate de atuendo Por favor Ponte este Mismamente Vale Vale Y tú también posa Quiero que poses No No voy a poder Quiero que vuelvas a posar Por favor Eh Divertido Más opciones Eh Hablar sobre el recicla Es que quiero que te hagas Te dé un abrazo Pero no lo voy a conseguir Eh Cotillar Bargo Vale Quiero que poses Con las manos En la cadera Vale Así Me encantas Vale Entonces Voy a abrirme aquí Si consigo una cosa Ahora vengo No No quiero que veáis todavía La miniatura Como va a quedar Vale Pero Voy a intentar hacer algo Así que esperadme un segundo Vale Ahora mismo estoy Estoy demasiado Contento de todo esto Vale Entonces bueno Me viene a la cama Vale Porque como sé que van a quedar aquí conmigo Mis padres Vale Voy a dormir Porque es muy tarde Eh Muy tarde Muy tarde Muy tarde Muy tarde A ver Bueno Ella está ahí Vagando De un lado para otro De un lado para otro De un lado para otro Y bueno Ahí está ella Dándolo todo Vale Así que bueno chicos Pues yo voy a dejar aquí Este capítulo de hoy Para mí ha sido el capítulo Más bonito Que yo he grabado nunca De los Sims Bueno Miento El segundo Que más me gusta Que graba de los Sims Porque han aparecido sus padres Y estoy súper 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 Pero que súper feliz Así que bueno chicos Si os ha gustado Por favor Darle like Favoritos Y suscribiros al canal Si no lo estáis Así que yo ahora sí me despido Soy EduardoRitoSin01 Un saludito muy grande Y hasta la siguiente Chao Chau Chau Chau